Continuamos Emergen en la política local, por un lado está Maximiliano Silerio Díaz, hijo también de un exgobernador y a su vez otro hijo de otro exgobernador, Rodolfo Benito Guerrero García. A través de esta sección la entrevista a nuestro compañero José Lorenzo Fuentes Delgado, pues nos va a adentrar en el punto de vista de estos dos jóvenes que esperan, como sus padres, también ocupar un lugar importante en la política local. Gracias por ver el video. Los dos son un pago para alinear a los exgobernadores y sus sectores, pero otros lo ven como la incursión de nuevas figuras con posibilidades de funcionar al proyecto del tricolor para el 2010. Cabe aclarar que la invitación de análisis político fue para los dos personajes, pero solo Silerio Díaz aceptó la invitación y esta fue su postura. ¿Por qué se da esta incursión en política? ¿O el placer incluso de estar en política? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por entrevistarnos. Primero que nada, yo no estoy incursionando apenas ahorita en política. Yo estoy dentro de las filas del partido desde hace casi 30 años. Mi incursión fue en el Frente Juvenil Revolucionario hace 29 años. Y he participado activamente en muchas labores del partido durante todos estos años. Probablemente en actividades de mucho trabajo, pero no de mucho renombre en términos de prensa y en términos de conocimiento. Pero sí, yo he estado participando en actividades del Frente Juvenil Revolucionario, inclusive en las campañas presidenciales, en la campaña de gobernador, obviamente, de mi padre. En la pasada campaña del presidente de la República con el licenciado Madrazo participé en varios estados y principalmente en el estado de Coahuila, también como delegado, específicamente en el municipio de Torreón. Entonces, no estoy incursionando apenas en la política. Ya llevo 30 años participando activamente en el Partido Revolucionario Institucional por vocación, por convicción y también por la cuestión de que mi padre ha sido un político destacado dentro de nuestro partido, que ha entregado su vida al partido. Entonces, yo ahora quiero participar de una manera posiblemente más activa, más visible y me han dado la oportunidad como delegado en el municipio de Durango de seguir participando dentro de mi partido. El apellido pesa, es obvio. Tal vez, homologar o repetir a veces los logros familiares pudieran también incluso mezclarse con la actividad. ¿Cómo lo tomas tú este reto como una posición para crecer el partido, para subir, para avanzar? ¿Cuál es esta sensación? Bueno, en primer lugar, yo creo que no voy a poder equipar a los logros de mi padre. Nuestras circunstancias son distintas. Nuestras formaciones son diferentes. No pretendo tampoco emular la carrera política de mi padre. Yo pretendo hacer mi propia carrera política. Definitivamente el apellido pesa, pero va a depender de mí lo que yo logre dentro de este nuevo encomienda de mi partido. Si yo hago un buen trabajo, podré lograr cosas. Si no lo hago, aunque tenga un apellido de peso, no se van a alcanzar. Se habla con la llegada, tanto de Roy como de Puyas, se habla de pago de costos políticos. Los sectores diferentes opinan, señalan, remarcan esto, sobre todo porque cada uno representa una corriente importante dentro del mismo revolución institucional. ¿Esto cómo lo interpretas? ¿Lo ves así? ¿Compartes? ¿O cuál es tu opinión? Mira, yo pienso que el PRI en Durango está teniendo una apertura muy importante. En este PRI hay cabida para todos. Estamos privilegiando la unidad. Estamos tratando de que no haya fracturas. Y precisamente en esa mentalidad, tanto el presidente estatal del partido, como el señor gobernador, que se ha mantenido al margen, pero él sigue siendo el primer PRIista del Estado, están permitiendo que todos los actores políticos participemos dentro del partido. Aquí no se le están cerrando las puertas a nadie. Todo mundo que tenga intenciones de participar, pertenezca al grupo político, pertenezca, tiene cabida en el partido. Porque la unidad es nuestra fortaleza. Y entre más unidos estemos, más seguros estaremos del triunfo del año que entra. ¿Qué opinión se merece de las reacciones que se han vertido sobre la supuesta o la presunta exclusión de José Rosa de Iscuro? Y ayer señalaba el mismo Benítez que no se le acorrale a nadie, que no se le estigmatice, ni tampoco se le señale por su manera o aspiración personal. Eso en alguna ocasión, alguno, tanto tu padre en algún momento, tanto el licenciado Guerrero Mier en algún momento también, lo experimentaron, pero lo supieron superar. Hicieron consenso y amaron la unidad y sin embargo ya están los resultados. ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente yo respeto al licenciado José Rosa Saispuro, pero no comparto sus opiniones en este momento. Como lo acabas tú de decir, en su momento otros actores políticos tuvieron estas circunstancias, pero lograron generar consensos, preservar la unidad, tener en cuenta que lo primero es el partido y lo primero es Durango y entonces lograron superar esas diferencias por medio de negociaciones y de acuerdos. Entonces yo creo que no se está acorralando a nadie, simplemente se está abriendo un foro, ya lo dijo claramente el delegado del partido, hay un foro dentro del partido que se va a abrir para que se discuta todo el tema, primero del método de elección y después de la elección del candidato. A esos ambientes, a ese foro nos tenemos que circunscribir todos los que tengamos opiniones para poder sacar adelante con la unidad del partido nuestras opiniones. Yo creo que todos debemos de acatar las circunstancias ahorita y mantener la unidad del partido. Por último, se señala hace mucho, hace unos días el delegado mismo señalaba, el partido les ha dado todo, pero también les puede quitar todo. ¿Qué reflexión te deja de esto? Bueno, definitivamente la intención que yo tengo es para seguir trabajando por el partido, definitivamente mucho del trabajo que hemos hecho ha sido en favor del partido y el partido ha sido benévolo con nosotros, por eso yo voy a seguir trabajando por el PRI en esta nueva etapa y yo creo que igual como tú dices que el partido lo puede quitar todo, hay que saber entender las circunstancias. Hay momentos en que el partido nos da una oportunidad, tenemos que aceptarla, sacarle provecho y dar nuestro mejor resultado. Hay ocasiones en que el partido nos pide que esperemos y tenemos también que hacerlo, porque el que espera finalmente, si se disciplina, logra sus objetivos. O sea, hay muchos ejemplos que tú puedes ver, entre ellos el de mi padre, que fueron tres ocasiones en que las circunstancias no le fueron favorables para alcanzar la gubernatura y el señor se mantuvo firme, disciplinado y respetuoso y finalmente el partido le dio la oportunidad y él la supo aprovechar. Entonces yo creo que es cuestión de que sepas entender los tiempos y las circunstancias que es de lo que está hecho la política para que todo salga bien. Amigos, esta fue una reflexión, un punto de vista de unos actores políticos de esos momentos, joven, perfil nada improvisado, que ya tiene tiempo dentro del partido y que sin embargo dará mucho de qué hablar en los próximos días y esperamos encontraros aquí en este mismo ángulo, en esta misma sección próximamente. Muchas gracias, mucho gusto, muchas gracias a todos.